Nunca creí que conmigo jugarías Que ese juntos por siempre era parte de tus mentiras Yo como un tonto creyéndote todo Te amé como un loco y poco a poco el corazón quedaba roto Mi mente decía te amo y el cora déjala ir Por hacer caso engaños hoy me tocó sufrir Muy tarde me di cuenta de lo que era obvio Y lo juro por mi vida que borraré ese episodio Todo lo que me prometiste ya sé en el pasado Que al parecer con tu amor el viento se ha llevado A pesar de que siempre expuse todo de mí Al parecer no fue suficiente para hacerte feliz Un amor como el mío infinito e incondicional Créeme que en otro lado jamás lo vas a encontrar Espero no te arrepientas después Quieras regresar que para mí esto ya fue Y no pienso mirar hacia atrás ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Si por ti todo daba Mi vida te entregaba ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Si por ti todo daba La vida te entregaba Todo te entregue Nunca nada te faltó Te daba manos llenas todo este amor La vida nos golpeó Y ahora solo está el alcohol Para desahogarme Para olvidarte Me parten miles de pedazos Se rompieron los lazos En el último abrazo te fuiste Cierra la puerta Para cuando regreses No la encuentres abierta Botella tras botella Con mojera y no dan Si un día te di mi amor Para ti ya no hay más Si un día dije que te amaba Me arrepiento Matas el sentimiento Y no miento Cuando digo que te extraño Pero me hago la idea Que todo está en el pasado Solo queda un corazón desecho Y pisoteado Pidiendo ser auxiliado Cuando más necesita alguien Nadie se encuentra a su lado ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Si por ti todo daba Mi vida te entregaba ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Si por ti todo daba La vida te entregaba Doble A-N-C en el beat Doble A-N-C en el beat Doble A-N-C en el beat Doble A-N-C en el beat